¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 9, versículos del 32 al 38. Es el pasaje cuando Jesús libera a un endemoniado y realiza varias curaciones, y compadecido de la muchedumbre que estaban como ovejas sin pastor, termina diciendo, «Rogad al dueño de la miez que envíe trabajadores a su miez». Con esta última exhortación de Jesús, vemos que el santo es necesario a Dios. Jesús lo espera, y lo espera también el enfermo sin medios, lo espera el huérfano errante, lo espera la familia sin trabajo, lo espera el hambriento sin techo, lo espera el degenerado moral, lo espera el drogadicto, el que sufre, el que agoniza, el político ateo o hedonista, el científico ateo, el alma que lucha por crecer en perfección y necesita de guía. Así espera Jesús al santo. El santo hoy en día es de lo más necesario. Por eso, rogad al señor de la miez que envíe obreros a su miez, que envíe santos a su iglesia. Se cuenta de un hombre que se enroló con piratas y buscadores de perlas, y un día que estaban navegando el barco se quedó atascado. Entonces el capitán le mandó que se pusiera el traje de buzo y bajara a ver si le había pasado algo al barco. Mientras observaba a ver qué le había sucedido al barco, vio en el fondo un esqueleto humano. Tenía al cuello una cadenita de plata y un pequeño relicario. El joven buzo arrancó la cadenita, se la guardó en su cinturón y subió de nuevo al barco. Informó al capitán sobre el estado del barco y se fue corriendo a abrir el relicario. Pensó que iba a encontrar algún tesoro. Y lo que encontró fue un trozo de papel enrollado. Lo desenrolló y leyó. Jamebel ben Agar, misionero católico en tierras de Arabia. Oh dulce Jesús, te doy gracias porque me has concedido realizar un fecundo y largo apostolado. Señor, la miez es mucha y los operarios pocos. Envía operarios a tu miez. El joven mostró el hallazgo a sus compañeros. Y uno de ellos recordó que hacía tres años, un barco que salía de Arabia se había quedado encallado en ese mismo sitio donde estaban ellos ahora. El casco del barco se había roto y el barco comenzó a hundirse. Todo el mundo gritaba desesperado y trataba de salvarse. Pero un sacerdote católico los animaba a todos, los confortaba con la esperanza del cielo y les perdonaba sus pecados. Esta historia conmovió vivamente al joven pescador. Y en ese momento recibió una gracia del cielo y decidió hacerse pescador de almas, es decir, sacerdote. La súplica ardiente que ese misionero había lanzado a Jesús y que llevaba colgada de su cuello había sido escuchada y había encontrado eco en ese buscador de perlas y tesoros. Y esto nos muestra una vez más que el poder de la oración es muy grande en toda la hora apostólica. Recordemos el caso de Santa Teresita del Niño Jesús, quien sin salir nunca de su convento ha sido proclamada patrona de las misiones, porque allí encerrada ofrecía diariamente sus oraciones y sacrificios por los misioneros. Y esta invitación del Señor es hoy para nosotros. Necesitamos almas que se consagren a la evangelización, al apostolado, a la oración. Almas que se entreguen totalmente a Dios en beneficio de los hombres. Y para eso debemos pedir mucho al Señor que suscite vocaciones en su iglesia. ¿Qué bendición del cielo cuando Dios elige a un miembro de nuestra familia para ser sacerdote, para ser religioso o religiosa, para ser misionero? Pero lo incomprensible es que muchas veces la misma familia, aún católica, se opone a esa vocación. Creen que es una pérdida cuando no se dan cuenta que es una predilección divina y una fuente de bendiciones para su hogar. Por eso seamos generosos con Dios y fomentemos las vocaciones en nuestras familias. Y sobre todo oremos y sacrificémonos para que el Señor siga tocando corazones generosos que no teman dejarlo todo por seguirle.